Un saludo para toda la raza bonita de Solano. ¡Ay Solano! ¡Ay Solano! ¡Solano de mis amores! De ti me estoy acordando de todas tus tradiciones y de tus mujeres lindas. ¡Muchas hermosas como las flores! El día quince de mayo, festejan a San Isidro. Es un día inolvidable, lleno de amor y cariño. Yo los invito a que vengan a Solano, mis amigos. ¡Muchas hermosas como las flores! Les hago una invitación a que vengan a Solano. A sus fiestas patronales que se hacen año con año, donde hay muy buenos amigos. ¡Muchas hermosas como las flores! Y son muy hospitalarios. ¡Muchas hermosas como las flores! El día dieciséis de mayo, hacen un gran jaripeo. ¡Muchas hermosas como las flores! 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 Si me quieren conocer, los espero en mi ranchito. Para que vean esas fiestas, fiestas que yo nunca olvido Tocando siempre la banda Esos son mis preferidos Ya les cante mis amigos Yo aquí me quedo en Solano Ya me encontré un cariñito Que ya me está apapachando Es la mujer más hermosa Mi corazón se ha ganado Yo aquí me quedo en Solano Yo aquí me quedo en Solano